Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué es ese ruido? ¡Salvado! ¿Qué? ¡Salvado! ¡Oh, qué flash! ¡Venga, acercaos! ¿Qué ha sido eso? ¡Morsá, se han salvado! Bueno, no importa. A Pablo segurísimo que le pillo. ¡Pablo, hasta que están por aquí! Busca, busca y nunca me encontrarás. ¿Dónde estará Pablete? ¡No! 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 Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Aventuras y diversión Aventuras y diversión Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Soy tu amigo de corazón Soy tu amigo de corazón Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Caminamos con ilusión Caminamos con ilusión Ven te espero en el Caribe Ven te espero en el Caribe Y verás lo que es emoción Y verás lo que es emoción Esquimales en el Caribe Hormigueo total ¡Pablo! ¡Pablito! Pero bueno, ¿dónde Jopeta se habrá metido? Anu, ¿por qué no te has ido a jugar con los otros? Es que estoy muy ocupada trabajando en un nuevo invento ¿Y qué es eso? El reductor instantáneo de partículas Ahora verás Ahora verás Y tendrías que salir más del iglú Y jugar como todos los niños de tu edad No entiendo que ha podido fallar Bueno, me voy a Chachapapa He quedado con el médico para ir a buscar plantas medicinales Hasta luego Sí, hasta luego Ya nos veremos ¡Ya no le busco más! ¿Cómo que ya no le buscas? Es que no hay derecho ¡Se ha escondido demasiado bienísimo! Nada de eso, Calla Tienes que encontrar a Pablo ¡Cuidado, Chico! ¡Ay, me lo pago! ¿Cuándo aprenderás a aterrizar, Tinoco? Cuando tenga ruedas, no te digo un listillo este Estamos jugando al escondite ¿Quieres jugar? Vale Pues al árbol y a contar ¿Y qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos? Pues que salga de su escondite y empezamos otra vez ¡Pablo! ¡Calla, que no vale! ¡Pablito! Se está quedando con nosotros ¿Y si le ha pasado algo? ¡Uy! ¡No digas eso ni en broma! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Déjate de tonterías y sal ya! ¡Pablo! ¡Venga, sal de una vez! ¡Que me he rendido hace tiempo! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Hablete! Buenos días, Papoc Llega usted con retraso Pero si son ahora las doce en punto Vaya, este trasto tiene una arritmia galopante Tendré que operarle a mi nutero abierto Buenos días, doctor ¿Qué? ¿Alguna urgencia? Pues sí, voy con Papoc A buscar algunas plantas medicinales Julita se me está muriendo ¿Qué me dice? Lleva unos días retorciéndose Y poniéndose de un tono verde muy extraño ¿Alguna epidemia desconocida? No, no Creo que es el abono Que le estoy dando ¿Le da usted abono a sus pacientes? No, hombre, Julita es una enredadera Que no consigo que salga adelante ¿Una enredadera? Sí, señor La pobre se está haciendo un lío Vamos, Papoc Vamos Las neuronas del médico Así que están hechas un lío Nada A lo mejor Kinoco ha tenido más suerte Y la ha encontrado ¡Bueno, Checo! ¡Es como si a Pablo se le hubiera tragado la selva! ¡Uy! A ti sí que se te ha tragado la selva ¿Y Piquipulito dónde están? Supongo que volverán en cualquier momento Tardan demasiado, ¿no os parece? Chicos, aquí está pasando algo muy rarísimo Desde luego que sí Ya llevamos tres desapariciones Pues tendremos que ir a buscarles Sí, hombre ¿Qué quieres? ¿Que desaparezcamos uno de nosotros o qué? Creo que lo mejor sería que avisáramos a Papoc Papoc, no está Se ha ido a la selva con el médico Que se ha ido a la selva No fastidies ¿Qué pasa? ¿Es que tenéis algún problema? Eso es lo que nos gustaría saber a nosotros En la selva están sucediendo cosas muy extrañas Pablo, Piqui y Pulito han desaparecido sin dejar rastro Ya será menos No, no Han desaparecido los tres Ni uno más, ni uno menos De acuerdo, está bien Iremos a hablar con el sargento ¡Qué contenta se va a poner Irene cuando vea los melones tan ricos que llevo! ¡Qué fastidio! ¿Y ahora qué hago? ¡Hombre, qué bien! Parece que se acerca alguien ¿Me puede ayudar a cambiar una rueda? ¡No, no puede ser! ¡Socorro! ¿Ha oído eso? Si le digo que sí, miento ¡Auxilio! Por todos los ñac, ñac Parece que alguien está en apuros ¿Por dónde queda eso? ¡Socorro! ¡Auxilio! Gregorio, ¿qué ocurre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ocurre? ¡Váyanse de aquí rápido! Escuche ¿Viene alguien más? Juanetes Y por allí también ¡Es increíble! Por todos los ñac, ñac Una hormiga gigante Pues es igual en tan cerezas ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¡No! Que se pierda un osito polar Vale Que se pierda un pingüino También vale Pero que me digas ¿Qué se ha perdido, Pablo? Pues ya vea, así es Pero si ese chaval Conoce la selva mejor que nadie Sargento Créanos Ha desaparecido No sé, no sé Yo sí que lo sé Conozco a Pablo Ete y esto no es normal Sargento Creo que deberíamos abrir una investigación ¿Qué ocurre aquí? Aquí nada Parece que es en la selva donde está pasando algo Eh, se va a empujar ¿Cuál? Conserve la calma, doctor Oye, bicho Conmigo no te pases ni un pelo Vale, hombre, vale Sí que es misterioso, ¿sí? ¿Qué va a ser misterioso? Pero si usted desaparece más tiempo Cuando se va a echar una siesta ¡Pocorro! ¡Policía! ¿Qué ocurre, Gregorio? Es horrible No me van a creer Entonces, ahorrese usted tiempo y cállese Estamos muy ocupados Sargento, déjele que hable, porfa Hable, porfa Pues verán Venía con mi camioneta cargada de melones Cuando de repente... ¡Pum! Estalló una bomba No, reventó un neumático ¿Y para eso pide ayuda a la policía? No, señor Cuando bajé de la camioneta Vi algo espantoso ¿Qué es lo que vio usted? Estaban allí frente a mí Mirándome fijamente a los ojos Los melones ¡No, hombre, no! ¡Las hormigas gigantes! ¡Jopetas! ¿Cómo eran de gigantes? ¿Así? No Así ¡Hala, toma ya! ¿Sabe qué le digo, amigo Gregorio? ¿Qué? Tenía usted razón No me lo creo ¿Con qué hormigas gigantes? Es la historia más increíble que he oído en mi vida Ojalá el pobre Papoc y el médico hayan podido escapar Papoc y el médico, ¿qué pasa con ellos? ¡Chuscas! ¡Bor, bor! Pablo, Pulito, ¿qué hacéis vosotros aquí? Supongo que estamos prisioneros Yo diría que esto es un hormigero Yo fastidié Bien, entonces no lo diré ¿Qué van a hacer con nosotros, Papoc? ¿Qué es esto? Son melones Juanetes, qué detalle Sí, sí, un detalle Ya sabéis lo que hacen las hormigas, ¿verdad? Están almacenando comida para el invierno Exacto Y nosotros formaremos parte del menú Haremos una cosa Si mañana no han aparecido, saldremos a buscarles ¿Qué les parece? Sí, eso será lo mejor Pero es que quizá mañana sea demasiado tarde ¿Qué dice Piki? Vaya usted a saber, Papoc es el único que le entiende ¡Wikki, wikki, wikki, wikki! ¡Wikki, wikki, wikki! ¡Wikki, wikki! ¿Hormigas pequeñitas? ¡Wikki, wikki! ¿Hormigas muy grandes? Morsas, Gregorio tenía razón. Frijoles. ¿Y ahora qué dices, sargento? Crearemos una patrulla de búsqueda. Hay que fastidiarse. No me creen a mí y creen a un pingüino. Cerebelos, ¿cómo pesa usted, Papoc? ¿Llegas, Pablo? ¡Chuscas! ¡Está muy alto! ¡Es imposible! ¡Aguanta, Pablo! ¡No pierdas el equilibrio! ¡Nos están bombardeando! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé cómo vamos a salir de aquí! No te desanimes, chicos. Seguro que alguien vendrá a buscarnos. ¡Se han llevado todos los melones! Seguro que los han cogido para zampárselos. Sargento, alcalde, miren esto. ¡Frijoles! Yo creo que son huellas. Totalmente de acuerdo. ¿Pero huellas de qué? Vamos a seguirlas. De eso nada. Vosotros regresáis a vuestro iceberg. ¿Al iceberg? ¿Y eso por qué? Porque esto tiene toda la pinta de ser muy peligroso y sois demasiado pequeños. ¡Yo no soy pequeña! ¡Soy joven! No pienso discutir este tema. ¿Cabo? Sí. Usted y yo rastrearemos esas huellas. A sus órdenes directas. Señor alcalde. Mande. Usted y Gregorio nos cubrirán las espaldas. Ajá. Eso lo dice por si refresca. Claro. No, hombre. Por si alguien nos ataca por la retaguardia. ¿Usted cree? Tinoco, tú irás delante como avanzadilla aérea. ¡Eso está hecho, Chescu! ¡En marcha! Me pregunto quién de nosotros será el primer plato. Papu, que estoy muerto de miedo. No te preocupes, hijo. Todos estamos muy asustados. ¿Lo dices de verdad? Claro que sí. Pero lo importante es no dejar que el miedo nos domine. Fíjate en Pulito. ¿Lo ves? Él tiene más miedo que nadie. Pero su instinto le hace sobrevivir y seguir adelante. Pues yo también voy a sobrevivir un poquito. Sí, señor. Arriba el ánimo. Vamos, hijo. Hazme caso. Cómete un melón y sobrevive. ¡Tú tieso! ¡Que no hay hormigas! Ya lo decía yo. De hormigas, nada de nada. Oiga, Gregorio. ¿Qué tal si nos vamos? ¡Ah! ¡Hormigas! ¿Cómo? ¡Gegantaca! ¡No! ¡Angagua! ¡Bicho! ¡Angagua! ¡Auxilio! ¡Ocorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que gritan tanto! ¿Qué les pasa? ¡Que les están atacando las hormigas! Bueno es saberlo. ¡Vamos! Un momento. Estamos aquí para cubrirles las espaldas. Exacto. Y se han encontrado esos bichos de frente. ¡Vámonos! ¡Fijoles! ¡No! ¡No te acerques! ¡Socorro! ¡Es la voz del alcalde! ¡Morfos! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Ven! ¡Viene una por nosotros! Tranquilo, Vicky, ya verás cómo salimos de ésta, sanos y salvos. ¿Quiere un melón para sobrevivir antes de que se le coman, señor sargento? ¿Qué quiere decir? Que tiene usted una cara de aperitivo que no vea. Vamos, tratemos de no pensar en eso. Es cierto. Si pensamos que se nos van a zampar hasta las orejas y que luego harán un estofado con nuestros huesos, nos podemos desmoralizar un montón. ¿Verdad que sí, Popoc? Pero qué desastre de hombre. Bueno, chicos, ¿estáis preparados? No sé, ¿preparados para qué? Vamos a realizar una operación de rescate. ¡Es que me da mucho susto! ¿De verdad crees que este invento tuyo tan raro va a funcionar, Anug? Por supuesto que va a funcionar. He rectificado el procesador de partículas. Cada vez se respira peor que agobio. Sí, es verdad. Tiene razón. ¿Puede sugerirnos algo, doctor? Sí, señor Chachapapa Fútbol Club Manzanillos del Caribe X. ¡Tinoco! ¡Cacahuete, no me pare! ¡Me rindo! ¡Vaya susto nos has dado! ¡Cuidado, chicos! ¡Ya vienen! ¡Copetas! ¡Vienen más! ¡Apuntad bien! ¡Mosaos! ¡Funciona! ¿Cómo que funciona? ¿Tenías alguna duda? Si yo te contara... ¡Fuego! ¡Yu-hu! ¡Cácara estamos ganando! ¡Te la dejo a ti, Tik Tok! ¡No puedo aceptarlo! ¡Gracias! ¡Redúcela tú! ¡No, no! ¡Venga para ti! ¡Se acabó la discusión! ¡Tú, Maya! ¡Tinoco, ¿queda alguna hormiga más a la vista? ¡No, señorita! ¡Tenemos el camino libre! ¡Ya podemos ir al rescate! ¡Esas son las últimas! ¡Me dejáis decir fuego! ¡Porta! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Fuego! ¡Han venido! ¡Estamos salvados! ¡Estoy bien! ¡Ahora sí! ¡Tened mucho cuidado con las hormigas! ¡Pueden volver por aquí en cualquier momento! ¿Y qué pasa si vienen? ¿Cómo que qué pasa? ¡Son enormes! ¡No se preocupe, Sargento! ¡Si vuelve, las aplastaré de un piso tan... ¡Frijoles! ¡Qué número calza esa niña! Así que el reductor de partículas al final funcionó. ¡Tuvimos suerte! De suerte nada. Lo que pasa es que Anuca es muy lista. ¡Si no llega a ser por ese invento, a saber dónde estaríamos ahora! ¡Pues en el hormiguero! ¡A que sí, Pulito! ¡Ya está bien, hombre! ¿Le ocurre algo, Tolo? Nada, es que con las hormigas no hay manera. ¿Hormigas? ¿Ha dicho hormigas? Sí, señor. Cada dos por tres sale una por aquí. Venga, Tolo, no nos fastidies con las hormigas. No, si las que fastidian son ellas. Están por todas partes. Mira, mira. Por ahí viene una. ¿Qué? Jopelines, tampoco es para tanto. ¿No te parecí? Navegué por mares muy profundos. Ligaviotas, ballenas, tiburones y hasta pulpos. Pero tengo que encontrar la manera de volver a casa. Voy con mi Lu, el sitio más seguro. Puedo ir sin temor por los mares más oscuros. Pero tengo que encontrar la manera de llegar a casa. Esquimales, somos esquimales niños como tú. Esquimales, conociendo juntos el planeta azul. Dime tú la clave del regreso que camino a seguir. ¿A dónde sopla el viento? Porque tengo que encontrar la manera de llegar a casa. Llegaré con la ayuda de papá. Llegaré con la ayuda de papá. Trataré de recordar todo lo que me enseñó. Porque tengo que encontrar la manera de volver a casa. Esquimales, somos esquimales niños como tú. Esquimales, conociendo juntos el planeta azul. Y esquimales, conociendo juntos el planeta azul. Gracias.